A diario, cientos de bicicletas modificadas con motor transitan por la capital y exponen al peligro a peatones, a otros vehículos y a sus propios conductores. No solo eso, según el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, las bicimotos son vehículos considerados en la categoría L1, es decir, que deben contar con dicho permiso para circular, específicamente con el brevete B2A. Sin embargo, son utilizados muchas veces por sus conductores sin licencia alguna. Asimismo, es obligatorio utilizar estas unidades con placa y supone una infracción grave en caso de omisión, según indica el Reglamento Nacional de Tránsito. Pero lo que se ve constantemente en las calles limeñas es que la ley no se respeta. Estos vehículos transitan sin placa y sin licencia, y las autoridades en muchas ocasiones no lo condenan. Circular con un vehículo automotor menor, sin placa y sin permiso, está tipificado como una infracción grave, valiendo el 8% de la UIT, es decir, 362 soles de multa o la retención del vehículo. En grandes avenidas como la Arequipa, está afectando a peatones y ciclistas que por ahí se movilizan. No estoy de acuerdo con las bicimotos. Para empezar, son vehículos con motor. Bicicletas simplemente tienen que ser impulsados con tus piernas, ¿no? Esas bicicletas, aparte de que contaminan, ya vienen a ser un vehículo con motor que debería estar normado. Se supone que estamos acá en un espacio donde es 100% libre de humo, de cualquier emisión de contaminantes, y ellas de alguna cierta manera están generando con eso, pues contribuyendo. No, no estoy de acuerdo. Primero que contaminan y segundo que son un poco imprudentes. Algunos no usan casco. Nosotros los ciclistas, como ustedes pueden ver, siempre vamos protegidos y cumplimos con los semáforos y con todas las normas y las reglas de tránsito. Si están utilizando motor, estos vehículos deberían de circular por la calzada, al igual que cualquier vehículo motorizado, y no así la ciclovía. El problema también incluye a los vehículos eléctricos, los cuales no están regulados por el Reglamento Nacional de Tránsito, suponiendo otro peligro más, puesto que pueden transitar incumpliendo las normas y no podrán ser sancionados. Estos son ofrecidos y vendidos en páginas web a precios muy cómodos, y en donde se indica que no se necesita licencia ni placa para utilizarlos.